Música Hemos escuchado en la segunda lectura que hemos pronomado de la carta a los guerreros y la palabra de un objetivo, unicais y mantenente y un disparo deportivo, llegando al marín del alma, hasta la tienda de los jueces es decir, la palabra de Dios no es simplemente un conjunto de libertades que hay en realidad que es vida que toca en el corazón por eso, siempre que tenemos leyes o estemos tristes en situaciones difíciles, cuando tenemos impuestos, cuando tenemos tristeza, que es una palabra de Dios y la palabra de Dios siempre nos responde o nos ama llega a la tienda de los jueces, a la matrimonio de la vida Hoy estamos muy contentos porque el Santo Padre, el Papa Francisco ha canonizado siete nuevos santos para la Iglesia y ha realizado el Estado esta mañana en Roma, en la casa de San Pedro y entre los siete que ha canonizado los santos oficiales para la Iglesia de la Iglesia se encuentra el Papa Pablo VI el Papa Pablo VI el Papa Pablo VI es uno de los papas de la Iglesia en los últimos tiempos ha sufrido muchísimo por uno de los dos que nos ha posicionado y hicimos un mejor caso que significa la humanidad la humanidad que nos presenta la posición de la Iglesia sobre la Anticoncepción donde dice que los católicos cristianos no pueden cerrarse la vida con anticoncepción y ese tema le trajo muchas preguntas incluso de parte de la Iglesia que hacía un poco a ellos que dice el Anticoncepción y ya recuerda la Iglesia que mucho más todavía se sigue difundiendo y atacando al Papa a los centros como lo más en el proceso de sucio mucho de la Iglesia con la conciencia y el tiempo de poner claro que la Iglesia está a favor de la vida y de la vida y ha sido de cuenta muy clara en la disciplina humana en el tiempo que siempre está leyendo y escribió otras sobre la Iglesia sobre ese barco presta nada más de las disciplinas que el Papa Pablo VI financiero muy indicado de sucio muchísimas y muchísimas presentaciones que nos alegramos ahora porque ha sido declarado santo y una exorciación de la cívica social de la mayoría de los sociales que es un documento básico sobre la manifestación que es lo que es que todavía no sirve muchísimo en la visión de la iglesia de la familia y un si antes y entre los otros siete que está también de San Oscar de un coronero que es del discopado de San io americano del salvador también un hombre que defiende su cuerpo dio la vida a su cuerpo una de sus principales preocupaciones era que se parara la agresión contra el cuerpo y le hablaba a nuestra policía en cuanto a la gracias que le comandaba a su cuerpo con grande interésor de la vida y de los pocos de lo más necesitamos pues nos alegramos también por la famosa a Juan Perón porque es de nuestra tierra centroamericana y es un obispo centroamericano la palabra de Dios de hoy nos habla del dinero de la riqueza la salvadora de la dice que Dios o le pide a Dios que ni no de no yo ya no de que nos dé lo necesario para vivir y que no nos dé que nosotros o que nosotros somos justos para vivir también eso es lo que se le pide al Señor en la Sagrada Escritura que le llegó también decir que podamos tener lo necesario porque es triste una familia que ha su trabajo que hace empleo que tiene que ama para la escuela que tiene para la medicina que tiene para comer que para vestir y ser porque eso es fin y Dios no quiere eso que tengamos lo necesario que tengamos casa que tengamos estudios que tengamos medicinas que alimentos que tengamos lo necesario tampoco dice que pedimos al Señor que nos de que nosotros no lo necesitamos y es importante para que no haya gente que hace necesidad lo viene entonces materiales son necesarios para que la persona pueda vivir dignamente pero también se da otro abuso de algunos que tienen mucho y acumula mucha riqueza y mucho poder y eso también lo ordena las sagradas las figuras porque ya dice el apoco está un día que por el al antes de tan en él vienen a guerras porque quieren tener más 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 y entonces por no perder ese poder económico son capaces de estar en guerra y de matar y por no solamente los que son poderosos y donarios que tienen muchas cosas aquí yo he visto que hay personas pobres o con herencia con una raza o una manzana de tierra o esa es una magia que tuvo un cuarto de tierra que se corrieron un poquito para un año se pasó una cuarta de tierra a otra casa a los de reino y eran hermanos y se mataron por la herencia por la libertad de tierra no puede pasar a todos los ser humanos que por tener un poco o mucho millones o millones somos capaces de hacer la guerra y matarlo eso también tan mal y en el cuerpo de nación o de desatarse la muerte la guerra de luce al otro o tener que fuera para el eso no debe ser así dice la Sagrada la muerte el evangelio entonces se nos presenta un es el cual manito un hombre lo dice el nombre un hombre porque podemos ser cada uno de nosotros y este hombre dice que cumplía los mandamientos pero no basta con cumplir un rezo un mandamiento lo que quiere que sucese es que hacemos una relación de amor una relación formal si me dice el sacerdote yo soy del bien formal que me quiere decir que lo que yo le mando me lo hace pero le manda el amor la 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 vida cumple con una ley con un mandato con una disciplina no formalmente pero Jesús no quiere que ese cumplimiento por mano con la palabra de Dios Jesús quiere que pasemos a una experiencia de amor con el no estoy aquí solamente por cumplir una tarea una visión un mandato sino que estoy aquí por todo es decir nuestro corazón no nos vea que hay a los mandatos a las normas a las cosas materiales al dinero sino que no es relación basada en el amor por eso se dice vende vende todo lo que viene sobre esto es el malo que está cumpliendo los mandamientos vende todo vende todo lo que viene y se va a los pobres porque eso es lo que hace cuando alguien tiene amor cuando anda le dice bueno dame todo lo que tenés dame todo lo que tenés y lo da todo lo puedes dejar en la calle como puedes levantar porque lo da todo no se reserva nada y eso es lo que quiere decir es una relación de amor por lo que estemos enamorando de él que estemos entregados totalmente de corazón no solamente con lo formado por el cumplir interno sino de el corazón lo amén nos tenemos en esa relación de amor con nosotros que nos volvamos amacionados en adelante eso es lo que nos viene desde la que dice y el enamorado el que entrega todo al Señor uno tiene un otro papel un otro amor de dinero de poder solamente Jesús es el que se tiene la vida eterna así se alcanza la vida eterna no es por tanto suerte el resalado o cumplir las normas eternas del amor sino que todo debe ser en esa relación de amor con nosotros si lo tengo a mí y le puse un amor de nada de siempre si lo lo digo al nuestro no tengo amor de nada de siempre dice San Pablo incluso tenemos que mantenga o algo a las vínimas todas las vínimas de la tierra que se tiene amor de nada de siempre y eso es lo que nos dice el Señor el que mantenga y esa es la prueba de la cultura que nos hay que somos para uno de nosotros que la relación con él sea una relación de amor no basado en los conceptos no basado que la formalidad es el opino de esa es de nos desalamos que nos juramos por amarse que lo demos todo por amada la eso es lo que nos viene el Señor en el Santo en el Genio por lo tanto cuando viene de la tierra tenemos que hacer amigos y ser evangelios de un poder san los bienes de la tierra que son como necesarios para ganar al Señor para evangelizar tenemos que poner los bienes al servicio del malo de el Señor por eso siempre que dicen a Dios en Dios en la parroquia o en la persona no vamos a hacer este retiro porque no vamos hacer una misión porque tenemos dinero porque el pecado es dejar ese algo de Dios en poder de dinero porque estamos diciendo que el más poderoso es el dinero que es el no puede ser no puede ser no es más poderoso el dinero el que el dinero no es poderoso el dinero de dinero y si dejamos de hacer algo bueno un servicio una valorización un favor con ayuda a los demás al otro porque tengo no de hacer dinero porque no tengo dinero es pecado porque le está mandando más poder al dinero dentro de Jesucristo cuando tanto yo yo le animo a que trabajemos para atesorar un tesoro lo que desea para atesorar el tesoro en el cielo no en la tierra muchas veces trabajamos trabajamos para atesorar el tesoro aquí en la tierra y dice el evangelio dice Jesús que si atesoramos el tesoro aquí en la tierra se lo puede probar el es muy creado en el banco y trabajado trabajado en el carro entonces puede venir la comida y se come en el conejero y se come en el casa si el trabajado solamente está en el casa puede venir el conejero y se la comida puede venir el tronco y se hace un tronco se puede tratar del banco entonces dice Jesús lo trabajemos para desorar desoros aquí en la tierra donde la comida que come gente donde los otros pueden robar la tierra trabajemos aquí para desorar desoros en el cielo donde no hay madrónas donde no llega nada polina donde no llega el home gente y ahí hay que trabajar para desorarnos en el cielo ayudando a los pobres porque cuando da un pobre o no que necesita más que eso son los cajeros de dios que se levan por dios es un poder al que no puede pagar que no puede recompensar la vida porque se levan en el cielo los primeros del mando de dios en el cielo son un poco más necesitados y eso se llevaron al cielo cuando lleguen allá y se van a quedar la vida en el cielo como buenas hombres a veces solo los son religios y escuchan al otro comer de al otro ayudar a al anciano a a a amigo o ser amado tan atesorado en el cielo eso va al cielo una cómpra es para el cielo para la tesora del cielo trabajemos más para tesorar en el cielo para tesorar tesoros del cielo y no solamente lo que también que cada la nos ayude para que recordamos toda nuestra confianza en el señor para que nos enamoremos del señor para que cambiemos de corazón al señor y que estemos enamorados de el señor pide el amor nos pide lo que tenemos en el barco nos pide lo que tenemos en el barco y nos servicios en el barco hacer para enamorarnos que el señor nos haga enamorarnos cada de nada más que el señor no no Gracias por ver el video